Estamos en Plaza San Martín, en marco del Día de la Mujer, donde se está realizando este evento de expositores de emprendedores organizado por Cultura y por el Centro Comercial. Estamos con Mónica, una de las emprendedoras que ha decidido exponer hoy. Mónica, ¿cómo estás? Contanos de qué se trata tu emprendimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mi emprendimiento son Atrapasueños. Bueno, hemos hecho varios diseños como para mostrar lo que hacemos. Somos muy nuevitos. Es la primera vez que participamos. Hace dos meses que empezamos con todo esto. Así que, bueno, acá estamos. Nos invitaron y dijimos presente. Bien, así que dos meses, muy nuevito el emprendimiento. ¿Y cuánto tiempo te lleva a hacer un Atrapasueños? ¿Cuánto tiempo estás trabajando en estas hermosas manualidades que estamos viendo? Y el tiempo es mucho porque, bueno, cada cosa es... Uno los mira, o sea, tiene que quedar como si fuese para uno. Bueno, entonces, bueno, lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Bueno, y por sobre todo, uno cuando hace las cosas con gusto no es trabajo. Así que, bueno, para nosotros es... Yo digo nosotros porque, bueno, trabajamos en familia, todos participamos. Cada uno tiene su función dentro de este emprendimiento. Bien, Mónica, ya para ir cerrando, contanos cuáles son las redes sociales donde podemos ver las manualidades. Bueno, nosotros tenemos Instagram y Facebook Sueños del Alma. Bien, estamos con Yanina del emprendimiento Arroz con Leche, aquí en Plaza San Martín. Contanos, Yanina, de qué se trata este emprendimiento. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, se trata todo de accesorios de nenas y de más grandes, o sea, de varias edades. Bien, ¿hace cuánto estabas con este emprendimiento? Y veo acá que tenés muchas cosas para vender. ¿Todo hecho por vos? Todo, todo hecho a mano por mí y hace como 10 años más o menos que tengo el emprendimiento. Bueno, ¿mucho tiempo ya? ¿Tenés redes sociales donde podamos ver? Sí, sí, tengo Facebook, Instagram, bueno, todas las redes sociales. Bien, ¿cuáles son? Arroz con Leche y un bajo 82. Bueno, mi emprendimiento es Inda, que es cosmética natural y, bueno, yo soy la encargada de la elaboración y, bueno, tengo una variedad de productos, tanto para línea capilar como línea corporal y facial también. Así que los elaborás vos. ¿Y esto cuánto tiempo más o menos te lleva a elaborar todos estos productos que vemos acá? Lleva bastante tiempo porque, bueno, todo empieza desde la planta, se extrae las hojas, lo que uno necesita, a veces hace maceraciones en aceite que demoran un mes. Después, elabora el producto y, bueno, lleva bastante tiempo y dedicación, pero, bueno, se hace con mucho amor porque uno sabe que el resultado, cuando viene de la naturaleza, es otro y el cuerpo lo toma diferente. Entonces, bueno, esa es mi idea. También, aparte, porque intento tratar de elaborar el sólido para evitar los envases y así contribuir con el planeta. Bueno, un muy lindo emprendimiento que lo podemos ver en redes sociales o por dónde podemos encontrarlo? Sí, en redes sociales estoy en Instagram, en inda.cosmética. Ahí me pueden encontrar. Estamos con Alejandra y nos va a contar en qué consiste su emprendimiento. ¿Cómo estás? Hola, mira, mi emprendimiento hace muchos años, yo tejo el crochet y, bueno, fui anexándole cursos diferentes porque se daba y, bueno, le anexé el push net, el bordado mexicano y la novedad, que es el encordado, que es una técnica muy linda para restaurar sillas, todo lo que vos tengas en tu casa viejo. Así es, una técnica moderna también. Sí, sí, se usaba antes, pero es como que todo se va dejando y ahora vuelve a comenzar a usarse, a reciclarse y quedan todos lindos y novedos. ¿El emprendimiento tiene redes sociales donde lo podemos encontrar? No, Alejandra Rostaño en Instagram. Allí podemos ver todos los productos. Todo lo que hayan. Adriana Lenarduzzi. Chabela Guillo. Bueno, empezamos por Adriana. Adriana, ¿este emprendimiento en qué consiste? El mío consiste en artesanía reciclada. Todo lo que sea, botella, lata, le damos un carácter ornamental. Y aparte yo hago también reciclado en tela con patchwork, después mantelitos individuales, caminos de mesa. ¿Hace mucho que estás con el emprendimiento? No. ¿Un poco de tiempo? O sea, toda la vida hice cositas manuales, pero la pandemia un poco influyó en eso. Bueno, ¿en el caso de suya? Yo bordado mexicano. Arranqué hace un año y medio y hago bordado a mano, bordado mexicano. También en casa y hago por encargue. Primero así regalaba y después ya empecé a hacer para afuera por encargue. ¿Y para quien quiera adquirir estos productos, dónde los podemos encontrar? Yo te doy tarjetitas en la calle Soldado Girado, no es 75. O la Casa del Pescador, que es de Odina de mi esposo. Ahí las pueden encontrar. Perfecto. ¿Redes sociales utilizan para mostrarlo? No, yo no. Yo por Facebook o por Instagram, sino por celular, Whatsapp. Bueno, muchas gracias mujeres éxitas. No, no, porque está bien. Gracias a ustedes. Bueno, estamos con Patricio y María José en este stand. Cuéntenos de qué se trata el proyecto, chicas. Bueno, en la parte mía yo hago muñecas de trapo, muñecas de apego y amigurumis, que son muñequitos tejidos al croche. Bueno, yo en mi caso estoy vendiendo productos de Amodil. Así que es un producto que tengo en exposición. Crema, jabón de líquido, perfumes, lociones. Todos productos para la limpieza del cuerpo. ¿Qué nombre tiene el emprendimiento? ¿Se puede usar? Tendrés. El mío se llama Tendrés. ¿Hace mucho que se dedican a vender estos productos? Yo sí, ya hace bastantes años. O sea, lo hago un poco como hobby, pero sí, ya hace como 5 o 6 años que hago. Ahora me puse más, digamos, en la cuarentena a fabricar un poquito más, pero ya hace muchos años yo que tejo y hago muñecas. ¿Las redes sociales para saber por dónde podemos ver los productos? Bueno, yo tengo una peluquería y entonces yo expongo ahí mis productos. Así que, bueno, si no, en Instagram, María José Canelo, me pueden encontrar. Bueno, se trata de, se corta vidrio, generalmente se usa vidrio nuevo, se corta, se le coloca un pigmento y se mete un horno a 850 grados. Y bueno, se cocina durante 7 horas, luego se enfría y sale con la forma o con el plano del horno, depende de lo que quieras hacer. ¿Hace mucho tiempo que te dedicas a esto? Sí, debe ser unos 10 años más o menos. Y bueno, debe ser 5 que estoy dando taller en la municipalidad. ¿Así que taller de vitrofusión en la municipalidad? Una alumna que ella aprendió con, están con nosotros y aprendió en el taller de la municipalidad. ¿Bien la profesora? Sí, re bien, re lindo, como enseña, me gusta mucho. Bien, bueno, qué lindo emprendimiento, la verdad muy novedoso. Por último, ¿tenés redes sociales para que la gente pueda ver estos productos? Sí, Marcela Gastaldi, en Facebook o en Instagram. Nos estamos con Pato Hernando en su emprendimiento. Vemos un montón de cosas muy lindas acá. Pato, contanos de qué se trata. Sí, bueno, yo pinto lo que es los mates, los cuencos, los equipos de mate, todas esas cositas de madera de algarrobo, pintado a mano. También pinto los cuadros que pueden ver ahí. Esos ya están entregados, son cosas que traje para exhibir acá. Y todo lo que es banquetas, almohadones, las mesitas esas restauradas, todo eso lo hace Daniela Signorino. Y bueno, juntas armamos el stand para mostrar un poquito todo lo que hacemos. Y Pato, estas técnicas, ¿cómo las adquiriste? ¿Hace mucho que te dedicas, que venís trabajando en ellas? Sí, yo es un hobby que tenía desde que mis hijas eran chiquitas, les pintaba un telón para cada cumpleaños, a las dos. Y bueno, este año decidí hacer algo, hacer un emprendimiento con eso que a mí tanto me gusta y bueno, surgió todo esto. Bien, contanos cuáles son las redes sociales donde podemos ver los productos. Bien, el Instagram es Hernando Pato y en Facebook se llama Amate.